Este domingo, en esta semana, un reportaje especial sobre los brotes de violencia en la región autónoma del Atlántico Norte. Cómo afectan a la estabilidad del país, las acciones armadas invisibilizadas por el gobierno. Seguridad en las redes abiertas, todo lo que tiene que saber para protegerse en Internet. En el marco de Centroamérica cuenta una entrevista exclusiva con el cronista colombiano Alberto Salcedo. Si tú juntas a cinco latinoamericanos en una esquina, muy pronto se van a entender porque se van a poner a narrar historias. Es parte de nuestra esencia. En América Latina nos arrebatan todo, el petróleo, los recursos públicos, hasta la dignidad a veces, pero nunca nos quitan los cuentos que contamos. Y además, ¿qué sucedió en el Congreso del FSLN? Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.